En un recibimiento no sé cómo, conocí a una joven no sé quién, de la cual me dijeron no sé dónde, que era una muchacha no sé qué. Le dije con malicia no sé cómo, y a pesar que me observaba no sé quién, si quería acompañarme no sé dónde, para ver si me daba no sé qué. La verdad, señores, no sé cómo, y a pesar que nos miraba no sé quién, nos metimos en un coche no sé dónde, y le dije al oído no sé qué. El coche se alejó no sé cómo, se perdió de vista no sé quién, y ansiosos nos bajamos no sé dónde, y le di en la boquita no sé qué. La chica me decía no sé cómo, si nos mira así don no sé quién, me daba una patada no sé dónde, y después te cortaba no sé qué. En la dicha del amor, yo no sé cómo, la chica se olvidó de no sé quién, y me dijo, siento fuego no sé dónde, y quiero que me beses no sé qué. Al fin, como un sueño no sé cómo, y a pesar del señor don no sé quién, en aquel lugarcito no sé dónde, sucedió, señores, no sé qué. Mas de pronto, señores, no sé cómo, de frente entra furioso no sé quién, me mete una patada no sé dónde, y me dice que le pague no sé qué. Pero señor don no sé cómo, le dije al señor don no sé quién, me puso la pistola no sé dónde, y me sacó del bolsillo no sé qué. Ella se reía no sé cómo, también se reía don no sé quién, y yo por andar en no sé dónde, dos mil pesos me costó el no sé qué. Ya les dije, señores, no sé cómo, mis asuntos con ella no sé quién, no se metan amigos no sé dónde, porque les cuesta caro el no sé qué.